Yo hoy quiero hablarles de un proyecto que presenté la semana pasada que me encantaría si más de ustedes quieren adjuntarle la firma. Es sobre el derecho al olvido, que es un tema muy interesante, muy innovador, que es un derecho humano de cuarta generación, que es lo que tiene que ver con todo lo relacionado con tecnología. El derecho al olvido básicamente es que las personas tengan el derecho de pedir que en los buscadores deje de aparecer información de ellos o ellas, en buscadores como Google, por ejemplo. Y esto básicamente se ha resumido como el derecho de las personas a tener un pasado imperfecto. Y esto hace 40 años ni siquiera hubiera sido parte de la conversación, pero como ahora cada vez más aspectos de la vida cotidiana de las personas son públicas y están en Internet, entonces han ido surgiendo este tipo de derechos. Un ejemplo que a mí me gusta mucho y fue el que me motivó a presentar este proyecto de ley es, por ejemplo, cuando alguien tal vez en algún momento de su vida tenga un problema con el licor y tal vez tenga algún accidente manejando y esta información salga en todos los periódicos, pero que después esta persona busque ayuda, ya no tome licor, pasen 20 años y aún así, cuando digitan su nombre en los buscadores, siga apareciendo lo que sucedió hace 20 años y eso le afecta en su vida cotidiana de ahora. Entonces, el derecho al olvido lo que busca es que los ciudadanos puedan pedirle a los buscadores que esa información no aparezca. Esto surgió en la Unión Europea en el 2014 en un juicio contra Google y a partir del 2014 se ha regulado el derecho al olvido como Unión Europea y también en países específicos de Europa. Sí es importante mencionar que hay varios criterios para... Perdón, para poder acceder a este derecho. Que la información sea inadecuada, que sea inexacta, que sea relevante ya y que sea excesiva. Porque en los debates sobre el derecho al olvido sí es importante recalcar que no es un derecho absoluto, sino que parte de los debates es cómo balancear este nuevo derecho humano con otros aspectos importantes del derecho como la libertad de prensa, la libertad de expresión, el interés público y el derecho de acceso a la información pública. Entonces, a la hora de entrar a aplicar este derecho y ver si una persona califica para pedir este derecho o demandarlo, se sopesan todos estos otros derechos. En Costa Rica hay ciertos antecedentes que pueden servir para el derecho al olvido y es que, por ejemplo, en materia crediticia ya la Sala Constitucional se ha manifestado de que la información crediticia de la ciudadanía no se puede mantener en los buscadores por tiempo indefinido porque hay muchas personas que tal vez en un momento de su vida tuvieron un historial crediticio negativo, pero pueden mejorarlo. Entonces, lo que dijo la Sala Constitucional es que esta información no puede convertirse en una pena perpetua para la ciudadanía. Otra área en la que opera algo similar al derecho al olvido es en materia penal, donde después de cierto tiempo de alguien haber cumplido una condena, ya la información no aparece en la hoja de delincuencia. Y estos aspectos lo que buscan es que las personas en su vida futura puedan construir una vida cotidiana mejor y moverse más allá de cualquier error que hayan podido cometer. Entonces, estos antecedentes más el artículo 24 de la Constitución Política, que habla del derecho a la intimidad y a la privacidad, nos sirven como base para el proyecto que acabamos de presentar sobre derecho al olvido. Me encantaría que varios de ustedes le adjunten la firma al expediente. Me parece que este es un debate importante que debemos de tener como país, cómo incorporar la cuarta generación de derechos humanos en nuestra legislación y sobre todo cómo sopesarlo con otros derechos importantísimos, como es la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información pública. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!